Amarillo vs Azul Challenge Hoy vamos a comprar todo lo que queramos sin límites ¿Por qué Mister ha dispuesto a dos tarjetas de crédito? Pero hay dos condiciones La primera es que solo podemos comprar cosas de nuestro color, yo azul y Mika amarillo Y segunda que las tiendas donde vamos a comprar, nos las va a elegir la ruleta Bones Así que empezamos ¡Teddy! ¡Es una de mis tiendas favoritas! Pero antes de que nos vayamos de shopping, os tengo que decir una cosa Hoy vais a ser vosotros el jurado de quien ha tenido las mejores cosas Así que tenéis que estar muy atentos durante todo el vídeo Y poner emojis amarillos en los comentarios si creéis que mis cosas han sido mejores O emojis azules si creéis que mis cosas han sido mejores Claramente los niños no son mejores Mentira, obviamente las mías Azul No, no, veréis que es amarillo Hoy es azul Claro que es amarillo Mika sofi ¡Los hermanos go! Bueno, ya estamos en Teddy y ahora vamos a ver qué complicación nos toca para esta tienda Solo se puede llevar sus cosas aquel que encuentre más cosas de su color en 30 minutos Oh, aquí vamos a tener una competición seria, seria Yo creo que voy a ganar porque hay más cosas azul No, no, no la meta de cosas amarillas Venga ya Bueno, venga Entonces el reto en la tienda Teddy consiste en que quien tenga más cosas, Mr. Bones le pagará todas las cosas Y que no, pues no Y también vosotros en los comentarios tenéis que poner un corazón azul si os gustan más mis cosas Y un corazón amarillo si os gustan más las mías Y el tiempo empieza ¡Chau! Mika sofi Y claro, obviamente lo primero que voy a coger son chuches Uy, aquí hay un montorazo de todo Voy a empezar primero con las bebidas Voy a coger esta fanta azul, ¡qué chula! Vamos a ver qué hay de amarillo Por aquí tenemos una caja Con forma de lavadora Un dibujo de lavadora Está muy chula y me servirá como papelera debajo de mi escritorio Y voy a coger este chambrín ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué bonitos estos palitos! Que podrían utilizarse para tapas, podrían utilizarse para varias cosas Y con emojis amarillos ¡Bien! A ver, yo creo que mientras que el montor es azul, cuenta Así que nada Me llevo estos palitos de pica pica Estas nubes en forma de helados, ¡qué bonas! Este chupa chum de la patrulla canina ¡Uy! Este chupa chum super grande azul ¡Me lo llevo! ¡Mirad qué oreos en forma de colherado! ¡Qué chulo! ¡Me lo llevo! ¡Oh no! ¡Mirad qué unicornio azul de marshmallow! Y además en forma de piruleta ¡Qué chulo! Bueno, aquí hay unas cuantas cosas para cocinar Pero aquí veo este molde amarillo En forma de piña que creo que es para hacer hielos Es de goma, como veis Así que perfecto Voy a prepararme una piña colada con hielo en forma de piña Sin alcohol, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es un pelón azul! A mí de pequeño me encantaba Está súper rico ¡Me lo llevo! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Una caja llena de dippers! ¿A quién de vosotros os gusta que la lengua se os ponga azul? Pueden en los comentarios un traje en azul Y no solo porque os guste la lengua azul también Porque mis cosas están súper chulas Por ahora, para mí esto está perfectísimo Y este búl me vendrá muy bien para comer cereales por la mañana Voy a coger este búlito azul Es de los pijamas ¡Qué chulo! ¡Mira yo! ¡Hola! ¡Mirad qué piruleta de caramelo! ¡Tan chula! ¡Es como un perno de unicornio! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Mirad! ¡Otra piruleta de caramelo azul! Y adentro, por lo que veo, tiene bolitas ¡Y mira, gira! ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¡Otra piruleta! ¡Madre mía! Esta es en forma de chupete ¡Qué chula! ¡Y ya tengo un montonazo de chucherías súper guay para las vocaciones! ¡Me encanta! ¡Claro! Espero que yo gane y Mr. Bones me compre ahora todo a mí Así que ya he terminado con las chuches Imaginaros cuantos chuches he cogido que ya me pesan Y ahora vamos a ver qué más hay azul Mirad, qué tazas más chulas veo ¡Amarillo neón! ¡Qué chulada! Es justo del color de mi sudadera ¡Es perfecto! Yo creo que bebiendo de una taza así por todas las mañanas Se te sube el ánimo automáticamente Mirad, qué otra taza amarilla acabo de encontrar Mirad De aquí te puedes beber casi un litro de colacao por las mañanas ¡Madre mía! ¡Es enorme! Además tiene por aquí letritas Tú eres mi sol Pon un corazón amarillo si te gusta la taza que he encontrado ¡Hala! ¡Cuántas velas tan bonitas hay aquí! Y pronto es el cumpleaños de Mika de 17 años Y como vosotros sabréis Cada uno nos preparamos la tarta al otro en cada cumpleaños Así que le voy a comprar las velas de 17 ¡Uy! ¡No llego! Aquí está el 1 Y el 7 Y además se suban dos cosas más Bueno, esto siempre sirve en la casa Y es amarillo así que me sirvo ¡Uy! También para el cumpleaños de Mika me vienen bien globos Así que voy a coger estos azules Y no solo hay azules Hay diferentes tonos de azules Y también hay blancos y grises ¡Qué chulo! Y por supuesto papel para envolver los regalos ¡Azul! ¡Uy! ¡Compete azul! Ya tengo una idea muy cruel para el cumpleaños de Mika Y mirad esta esponjita de ella en forma de una estrella Creo que es para limpiar la cara ¡Uy! Y la parte que más me encanta ¡Papelería! Aquí voy a coger todo lo que vea azul Así que Mr. Mom soy seguro que me lo comprará a mí ¡Uy! ¡Penteles azules! Y aquí veo unos más gordos Aquí atrás ¡Ah no! Solo es este azul ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy a llevar esto para hacer monoridades! ¡Me encantan estas cosas! ¡Mirad este bolsito amarillo que sirve como monedero! Y que lo puedes poner en cualquier parte Lo podrías colgar incluso en la mochila Y es en forma de emoji ¡Oh! ¡Brillantinos! Me voy a llevar esta Y esta Y esta ¡Ya bombazos! ¡Cuántas brillantinas azules he cogido! ¡Me encanta! Y esto viene genial para la cocina Siempre nos faltan esponjas nuevas Más cosas azules para manualidades Más cosas azules para manualidades Con todo este montón de cosas que estoy cogiendo para manualidades Tengo que crear un mundo azul ¡Una tinta para sellos! ¡Una tinta para sellos! ¡Una tinta para sellos! Menos mal que cogió dos No veo apenas nada amarillo Aquí tenemos una botellita amarilla No sé, este es un poco raro Da igual, venga, vamos a hacer esto ¡Una tinta para sellos! ¡Más pelitas azules para hacer pulseras! Me voy a llevar estas Estas Y estas Y en esta zona apenas veo nada amarillo Y me puedo llevar así El dorado no cuenta, por cierto ¡Uuuh! Letras súper bonitas Estética Una pelota amarilla Me la llevo Y también es del color amarillo Fue una decente ¡Me encanta! Veo que tengo que ir a por una segunda cesta ¡Uy! ¡Cómo sin brillantinas! Me voy a llevar este bote grande de pintura acrílica ¡Uuuh! Bombazos ¿Sabéis qué es esto? Mirad, mirad Es una chulada Cada vez que lo mueves así Hace un sonido Hace un sonido Me encanta Me encanta Me encanta Pero si os compráis esto Y vais a jugar con él Tened mucho cuidado Que cerca no haya nadie Porque una vez casi le saco un ojo a alguien ¡Au! ¡Uuuh! Zona de libretitas Aquí Creo que en esta parte La tienda se va a quedar un poco vacía Y voy a llevar esta pequeñita azul Esto... No, es solo por abajo azul Es que así sería azul ¡Uuuh! Con lo bonito que era ¡Uuuh! ¡Qué bonita esta libreta azul Con estampado de sirena! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Al final solo estaban estas libretas azules Por aquí hay unas cuantas cosas para la playa Aquí tenemos una pala Y esta pala amarilla tiene forma de bogavante Y está muy chula, creo ¡Uuuh! Y estas raquetas de badminton también me las llevo A mí y a Sophie nos encanta jugar en la playa Esta regla azul porque siempre se me rompen ¡Mirad! ¡Qué bolígrafo! ¡Támonos! ¡Támonos! Y el tiba Y es azul con blanco Pero supongo que cuenta ¡Hala! ¡Mirad! Estas lápitas azules Me encantan Con una sirveta de pollitos ¡Qué bono! ¡Oh! ¡Mirad bombazos! Esto ahora nos va a encantar a muchísimos ¿Sabéis qué es esto? Es un avión Que puedes montar Y lo puedes tirar en cualquier sitio Y va a volar ¡Es una chulada! Y es amarillo Así que Mr. Bones Me lo podrá comprar Si me llevo más cosas que Sophie Así que Vamos Tenemos que encontrar más Yo creo que voy a ganar yo seguro Porque es que ya voy por la segunda cesta de cosas ¡Oh! Peruches en forma de emoji Y son amarillos Y hay varios diseños Así que se cuentan como distintas cosas Genial Chicos Imaginad poner en vuestra cama Tres cojines de emoji distintos Es que es una chulada Tenéis que poner un corazón amarillo Porque Mis cosas son geniales Y ya tengo la segunda cesta llena Es lo que digo Voy a ganar Voy a poner la tercera cesta Zona de cosas para mascotas Voy a comprar muchas cosas Voy a comprar esta pelota tan chula Uy Si pesa a Lucy le va a encantar Este huesito azul ¡Qué mono! Este donut azul Este kit para morder Bombazos ¿Sabíais que este juguete sirve para desarrollar el cerebro de los perritos? ¡Me encanta! Vamos a comprar Que KQ tiene nuestra perrita Lucy Y por cierto Si todavía no habéis visto el video donde comprobamos el nuestro Aquí os cortamos Voy a llevar más juguetes azones para Lucy Mirad que chulo y este tiene forma de palo Lucy ahora va a vivir en el paraíso azul Con tantos juguetes azules Y mirad que cosa más graciosa Es como un chupete para perro Y os imagináis a Lucy con esta así en la boca ¡Qué bonita! Sígueme en Instagram para ver a mi perrita Lucy con chupete Vale, ya veo que aquí hay un montonazo de cosas para Pascua Porque ya mismo es Semana Santa Pero nada es amarillo Oh, esta cestita Es amarilla, perfecto Oh, otra mini bolsita Pero esta para poner huevos de Pascua adentro Está súper chulo ¡Tona de decoración! ¡Me encanta! Vamos, porque el tiempo se acaba Ay, no veo nada azul Vale, voy por allí Uy, estos pajaritos Me encanta poner este tipo de pajaritos en la maceta de la planta Uy Y estas mariposas azules también son súper chulas para decorar las plantas Vale, he encontrado a este pato amarillo Pero es que no entiendo para qué es O sea, supongo que es una decoración para el jardín o algo Pero me sirve como un objeto más Una maceta con flores amarillas Me la llevo Uy, mirad que el look tan bonito, tan estético Me encanta y es azul Pero tendrá despertador Da igual, me viene muy bien para mi visita de noche Y esta vela amarilla me la voy a llevar también La esterina amarilla ¿Cómo que no? Uy, mirad bombazos Imaginaros, una bolsa entera de diamantes azules por solo un euro Oh, mirad lo que veo Esto me necesito un montonazo Porque dentro de poco, vamos, tengo un montonazo de viajes por firmas y quedadas Así que necesito una maleta Y aquí tenemos una maleta amarilla Mirad, mirad que estilazo Y me la voy a llevar Ya sabéis, corazón amarillo ¿Ya se acabó el tiempo? Bueno, yo creo que he cogido bastantes cosas Dos cestas he llenado Así que voy a buscar a ver que ha cogido mi casa Bueno, ya se ha acabado el tiempo Vamos a encontrar a Sofi Oh, Sofi, tú es que solo tienes dos cestas Yo tengo tres y una maleta Así que vamos a ver quién tiene más Ya, pero tú tienes muchas cosas grandes Yo tengo un montonazo de pequeñas Bueno, bueno, venga No tienes pocas cosas Venga, venga, venga Vamos a contar para ver si son pocas Venga Y veintiséis Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta y nueve Treinta y nueve ¡Hasta y nueve! ¡Hasta y nueve! ¡Mi celos me lo que fue todo a mí! Pero, ¿cuántas cosas has cogido? Yo pensaba que iba a ganar Sofi ha cogido un montonazo de cosas Muy chicas Entonces me queda una cesta entera Bueno, más o menos entera Y las mías están muchísimo mejores Tienes que poner el corazón azul Eso sí que es mentira Eso es verdad Tienes que poner corazón amarillo Mirad, el avión Mirad El tubo del sonido Eso tú no lo tienes, ¿eh? Eso no es un tubo Eso es un mata-gente que tienes alrededor Mejor que se alejen todos de mí Pues los míos son mejores Porque tengo un montonazo de chuches Tengo casi una cesta entera de chuches Tengo un montonazo de cosas para hacer manualidades También tengo cositas para perro Un chupete para perro ¿Os lo podéis creer? Vale, vale, Sofi Pero los bombazos serán los que decidirán Quién tiene las mejores cosas Corazón amarillo Corazón azul Bueno, mientras Sofi está cargando Sus cosas azules en el coche Yo no me he podido resistir Y he tenido que comprar Este avioncito amarillo Porque es genial Así que ahora os voy a comprobar Cómo vuela junto a vosotros ¿Habéis visto qué chulada? Tenéis que darle un grandísimo like A este vídeo por mi avioncito amarillo ¿Pero qué, Sofi? ¿Estás feliz con tu compra del Teddy? Sí, me encanta Han habido un montonazo de cosas Que me han encantado Y que me ha llevado gratis Pues yo estoy feliz con mi avioncito Así que vamos a girar la ruleta Para la segunda ronda ¡Cabós! ¡No! ¡Cabós! Bueno, bombazos Ha llegado un momento muy triste En nuestro vídeo Porque ahora Uno de nosotros dos Tiene que recibir el cabonz Y ahora vamos a decidir ¿Quién lo va a recibir? ¿Piedra, papel o tijera? ¡No! ¡No! ¡Sí! Bueno, Sofi ¿Quieres decirle algo A los bombazos Antes del cabonz? Por favor Os pide Moisa Puedes en los comentarios Cabonz 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 Este es el cabonz Bueno, bombazos Sofi todavía está mareada Después del cabonz Así que voy a girar yo La ruleta otra vez Vamos a ver ¿Qué va a tocar ahora? ¡Bershka! ¡Bershka! Y Sofi Ha resucitado A escuchar la palabra ¡Bershka! Y bueno ¿Ya estamos en el Bershka? Bershka es mi tienda favorita Así que ahora La tarjeta de Mr. Bones Va a explotar Y vamos a ver ¿Qué hay aquí De nuestro color? Pero Cosas amarillas Yo veo muy difícil Encontrar aquí Porque tú, Sofi Puedes coger Incluso no quieres Puedes coger cualquier cosa Pero Amarillo Casi no hay nada Así que Vamos a contar Incluso si hay dibujos De nuestro color Va a contar Como de nuestro color Así que Danos a complicación Vamos a ver ¿Sólo podéis elegir Una prenda De vuestro color? No Lo siento muy bien Pero eso no vale Es justo en mi tierra Donita Pero es que es justo en mi tierra Yo que pensaba Que ahora iba a cambiar Todo mi armario No Una prenda ¿Qué va a dar suerte Sofi? Bueno venga Sofi No te preocupes Vamos a elegir Hola Mirad que pantalones azules Tan bonitos Y con brillantinas En forma de corazones Que bonos Me encantan Parece un poco Amarillo Parece un poco Amarillo A ver yo creo que aquí hay muchos vaqueros azules Pero yo también en mi casa tengo muchos vaqueros Así que voy a buscar una suera super chula Con algún dibujo O entera azul Dos Y hace camisa corta para mirar Es super chula Mirad que hay un bolsillo aquí Es super original Me encanta Esta cosita me gusta Pero todavía no sé si la voy a ver Este chiquito me encanta Me la voy a llevar Y aunque este tipo de chaquetas Las suelo llevar con una S Esta tiene una R Pero da igual Me encanta Me la voy a llevar Me encanta este reto Puedo gastar la tarjeta de Mr.Bob Mira que chiquita tan buena he comprado Con R de ridicula Y bueno Eso ha sido todo por hoy Esperemos que os haya super Hiper encantado Y dale like Suscríbete Suscríbete Dale a la campanita Y adiós amigos Así que nos vemos en el próximo video Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos